Música Hayan sin vida conductor de taxi de Chinameca que estaba reportado como desaparecido. La mañana de este jueves 7 de julio fue localizado sin vida el conductor del taxi 79 del municipio de Chinameca, al sur del estado de Veracruz. Se trata de Manuel Alejandro Vargas, quien fue encontrado en el interior de la unidad de alquiler con el tiro de gracia, de acuerdo a los primeros reportes. El conductor fue reportado como desaparecido por sus familiares en las redes sociales desde la noche de ayer miércoles, y donde mencionan que habían perdido comunicación con él. Se incendian varias unidades en el corralón municipal de Tuzpan. Una intensa movilización de personal y unidades de emergencia se dio por espacio de varios minutos en el corralón municipal, que se localiza en la zona denominada El Bicentenario, en este puerto turístico, donde fueron reportados a los números de emergencia sobre el incendio de varias unidades motrices del ayuntamiento tuspeño, y donde la columna del intenso humo podría verse desde varios puntos y amenazaba con extenderse. Donde la mayoría de unidades que fueron sinestradas estaban asignadas a la corporación preventiva. Igualmente, el fuego se extendió a un depósito de llantas, que ocasionó la intensa columna de humo, que se elevó por varios metros. La mañana de este jueves fue encontrado sin vida una persona del sexo masculino en el interior de una vivienda en el municipio de Las Chuapas. El hallazgo fue alrededor de las 10 horas por unos vecinos de la calle Prolongación Miguel Hidalgo de la Colonia Reforma, que de inmediato dieron aviso a los familiares y autoridades. De acuerdo a los primeros informes, el hombre que fue identificado como Francisco Domínguez, de 78 años de edad, fue encontrado colgado en una cuerda que ató a una viga del techo. Un masculino de 52 años de edad, identificado como Juan Lorenzo N., recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de protección civil, luego que recibiera un ataque con arma blanca la noche de ayer miércoles. De acuerdo a los primeros informes, los hechos ocurrieron en la colonia Náhuatl, del municipio de Las Chuapas, a la altura de las instalaciones del DIT municipal, donde el lesionado narra que se le acercaron dos menores de alrededor de 13 años con las intenciones de robarle, pero al resistirse lo hirieron con una navaja. Afortunadamente, la herida no fue profunda y no ameritó hospitalización. Se electrocuta y cae de un poste trabajador de Megacable en Gutiérrez Zamora. Un trabajador de la empresa adscrita a la TV de Paga Megacable, sufrió un fuerte accidente tras recibir una fuerte descarga eléctrica y caer de un poste al suelo en este municipio ribereño. El fuerte percance se suscitó en un costado de la carretera federal 2080, Poza Rica-Cardel, en su tramo Papantla y los accesos a esta cabecera municipal. El trabajador fue identificado como Bet Aparicio Ortega, de 22 años de edad, con domicilio en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. A plena luz del día roban motocicleta en Las Chuapas. Los ladrones ya no esperan las sombras de la noche para realizar sus fechorías, y cualquier hora para ellos es ideal para cometer sus robos, no importa si es a la luz del día y en una colonia transitada. Un claro ejemplo de esto es el robo que tuvo lugar la mañana de este jueves en la calle Los Ángeles de la colonia Reforma del municipio de Las Chuapas, donde un ciudadano reportó a las autoridades que sujetos se llevaron su vehículo de dos ruedas desde el interior del patio de su vivienda.